Buenas, señora presidenta, buenas señorías, buenas ministras. Pues nada, hoy estamos aquí para debatir el programa de activación de empleo, que es fruto, es evidencia de que la gente trabajadora en nuestro país vive en una situación de emergencia social total y absoluta. Este es uno de los programas de los tristemente famosos 426 euros. Aunque, bueno, es una pena que se haya ido, señor Montoro, con el banquete presupuestario de este año, con el disparate presupuestario, van a subir un 1% en esta partida, que es la friolera de ni más ni menos 4 euros, que conviene no olvidar que la previsión de subida del IPC para este año está en torno a un 2%, por lo tanto, esta prestación, esto es importante decirlo, va a perder poder adquisitivo con respecto a otros años. Serán 430 euros para personas en paro de larga duración con cargas familiares. No sabemos, después de este dispendio presupuestario, cómo es que la gente no está celebrándolo en Sibeles y en Neptuno, o cogiéndose una borrachera, como decía el señor Montoro. Estamos hoy debatiendo la prórroga unilateral de este programa, unilateral parlamentariamente hablando, y nos gustaría hacer una serie de consideraciones. Por un lado, valorar positivamente que, fruto de la presión sindical, se ha ampliado el espectro de personas que puedan optar a la prestación, aunque sea, evidentemente, dramáticamente insuficiente, y los requisitos actuales dejan a mucha gente en la cuneta, como, por ejemplo, las personas sin familiares a cargo. También valoramos positivamente la reducción del plazo necesario para solicitar la ayuda, que es de solo un mes de espera, una vez agotada el resto de las prestaciones, y no los eternos seis meses de antes que generaban pesadillas a mucha gente. Lo que no valoramos tan positivamente es la potenciación, y de la que nadie ha hablado aquí, de la potenciación que se hace de las agendas privadas de colocación, en muchos casos de TT, empresas de trabajo temporal, que podrán acreditar directamente la búsqueda activa de empleo en el SEPE. Y esto los constituye, per se, en intermediarios privilegiados, y le da gran poder entre el SEPE, entre el servicio público y la ciudadanía. Tampoco incentiva la estabilidad en el empleo. No corrige esa filosofía, nuestro entender es perversa, sobre la compatibilidad de esta ayuda con la contratación laboral de cualquier tipo, que permite que la ayuda sirva de subvención directa e incondicional, que es lo malo, a empresas que contratan a los beneficiarios de esta ayuda. Si se permite que esta ayuda vaya directamente a las arcas de las empresas, en forma de descuento salarial, que pagamos todos y todas, por supuesto, creemos que la norma debería obligar a un mínimo compromiso de estabilidad en el empleo de estas empresas, y esto no existe en este real decreto. Por supuesto, tampoco valoramos positivamente la duración de la ayuda, que es claramente insuficiente, seis meses es muy poco tiempo para la activación y para la reiniciación laboral de personas desempleadas que llevan tanto tiempo fuera del mercado. Es evidente que nos encontramos ante un chantaje político de primer orden, como antes dijo mi compañero en la iniciativa anterior. Con 1,8 millones de personas, 1,8 millones de personas en este país que llevan más de dos años en paro, y teniendo en cuenta que miles de familias solo tienen para subsistir esta mínima cantidad, estos míseros 400 euros, es obvio que vamos a votar a favor. Sería una locura no hacerlo. Pero votando a favor, no olvidamos que nos están chantajeando con el hambre y con la necesidad de la gente. Es una vergüenza, es una vergüenza que con esa cifra de personas sufriendo mes a mes, este programa solo haya llegado, ya dije antes, que son 1,8 millones, y este programa solo ha llegado, lo dijo usted, señora ministra, a 140.000 personas el año pasado, solo a 140.000 personas. Al igual que es una vergüenza, como ya dije, la duración y la cuantía de la misma. Pero hay dos cosas aún más vergonzosas que estoy deseando hoy las explicaciones de verdad. ¿Cómo van a pagar esta ayuda si han reducido la dotación de los presupuestos generales del Estado, estos de la borrachera presupuestaria, de los 350 millones presupuestados para 2016 a 280 millones este año? Lo que supone una reducción del 20%, que evidentemente no se corresponde ni mucho menos con el descenso del paro de larga duración. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Son estos los presupuestos más sociales de la historia? Entonces, ¿cómo van a cuadrar las cuentas? ¡Magia! O a lo mejor es que van a ser como el año pasado, que de los 350 millones de dotación presupuestaria para esta ayuda, solo se ejecutaron 127. Mientras solo se ejecutaban 127 de los 350 millones, la gente, no sé los barrios que viven ustedes, las urbanizaciones de luz y demás, en donde vive la gente normal, la gente manda a los niños sin comer al colegio, la gente tiene dificultades para pagar la factura de la luz, la gente tiene dificultades para pagar los medicamentos. Y mientras esto ocurre, ustedes dejan de ejecutar cientos de millones de euros de ayuda de desempleo. Estos son los ejemplos de buena gestión del Partido Popular. Esto es lo que les preocupa lo que está pasando. Es fundamental que esto lo podamos tramitar como proyecto de ley, para que aseguremos que se ejecuta la ayuda, para que aumentemos su duración y su cuantía, para quitarle poder a las agencias de colocación privadas y dárselo a la agencia pública y a sus profesionales, y para asegurar la estabilidad en el empleo que se crea y que se financia con dinero público. Esperamos que tengan tiempo para responder a estas dos cuestiones y sacan tiempo de sus dos ocupaciones preferidas, que son hablar de Venezuela y robar dinero público, que es a lo que se dedican. Y yo desde aquí les recuerdo, y ya con esto termino, que violaciones de los derechos humanos son también que los niños vayan al colegio sin comer, son también que la gente no pueda pagar los medicamentos y son también que la gente no pueda pagar la factura de los dos. Esos son también violaciones de los derechos humanos y son aquí en España, no en ningún otro país. Gracias. 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 Gracias.